Esta canción la compuse hace menos de 24 horas Lleva por nombre Pañuelo Lágrimas Espero les guste, déjenme sus comentarios y dice así Dime, en qué puedo ayudarte, cuéntame motivo de tu llamada Te escucho algo triste, creo que entiendo Y siento decepcionarte si es que buscas compasión Si es que él te falló, lo lamento, no puedo ayudarte yo Me disculpas si es que sueno cruel, pero ya no puedo ayudarte más Me he cansado de ser el hombro que solo buscas para llorar Un día te advertí y me duele decir, yo te lo dije Pero tú muy bien dijiste, ya todo esto se acabó No vengas buscando amor, no vengas a contarme tu dolor Que tu pañuelo de lágrimas, no soy Me disculpas si es que sueno cruel, pero ya no puedo ayudarte más Me he cansado de ser el hombro que solo buscas para llorar Un día te advertí y me duele decir, yo te lo dije Pero tú muy bien dijiste, ya todo esto se acabó No vengas buscando amor, no vengas a contarme tu dolor Que tu pañuelo de lágrimas, no soy No vengas a contarme tu dolor Porque tu pañuelo de la noche